¡Solo léelo y ya está! ¿Qué onda gente como Andan? Antes de arrancar quiero decir que este video va a ser hablando solo de la historia del juego, no del juego en sí porque no tengo los recursos para jugarlo. Quiero agradecer a este canal porque de acá es donde voy a estar sacando los gameplays que van a estar viendo. Creo que el arranque no podría ser mejor, ya que vemos a Mays caminando por el barrio mientras conversa y ayuda a la gente. Esto recuerda bastante a aquella secuencia de To The Spaddy Diverse y nos da a entender que el chico ama su barrio. Después empieza a tener de forma sutil la crisis que lo caracteriza. ¿Qué haría Peter Parker? ¿Cómo hace para balancear su vida con ser Spiderman? ¿Cómo hace que se vea tan simple tomar café de cabeza? Mays lo admira y quiere ser como él. Por eso cuando está transportando a Rino, quiere hacerlo sentir orgulloso demostrando que puede controlar la situación. Lo cual termina en destrozo, destrozo, destrozo. Y de no ser porque descubrió su golpe venenoso a tiempo, las cosas hubiesen terminado mucho peor. Después de eso conocemos al villano del juego, Simon Krieger. Es más que evidente que va a ser el villano y eso no importa para nada. ¿Por qué? Por más de que sea un villano simple, genérico y sin trasfondo, es justo lo que la historia necesita. Porque es una excusa para que la trama avance y vaya directamente hacia un punto. Mientras lo verdaderamente importante se desarrolla. Y con eso me refiero a la vida de Miles. ¿Recuerdan que anteriormente les dije que Miles idolatraba a Peter y quería ser como él? Bueno, su oportunidad llegó. Peter se da de viaje por unas semanas. El chico no está preparado para manejar todo solo y no se siente suficiente. Pero igual va a hacerlo porque su héroe se lo está pidiendo. Recibe de regalo este traje que es una referencia a los cómics. Y me parece medio raro que Peter le regale un traje barato, pero después le da todo un equipo de entrenamiento de alta tecnología. ¿Cómo pudo pagar todo eso, pero en el juego pasado no llegaba a pagar el alquiler? Bueno, como anuncias de la trama. También quiero señalar a Danica Hart. En el cómic se presentó diciendo Oh por Dios, Spider-Man es negro, los superhéroes son inclusivos. Por suerte, acá no la hicieron tan así. Sigue siendo alta chupamedia de Spider-Man, pero al menos no recalca la inclusión. También me gusta que tenga su historia propia. A través de su podcast vamos conociendo más de ella y cómo es su vida. Y ya que hablamos de las historias de fondo, me gustaría señalar a la chica sorda. Aparece muy poco, pero no deja de ser un personaje llamativo y carismático. Su química con Miles es excelente. Y lo que hace al final me hizo amarla. Pero ya vamos a hablar de eso más adelante. Después de lo de Rino, cuando Miles vuelve a casa, la madre le dice que invitó a alguien a comer. Ese alguien resulta ser Finn Mason, la mejor amiga de Miles. Para un fan de Spider-Man, este personaje puede resultar un golpe enorme ya que normalmente es Phineas Mason. Un hombre adulto. Así que convertirlo en un adolescente de 17 años es medio... innecesario. Pudieron haber creado personajes originales y la necesidad de reciclar antiguos. Este reciclaje es el principal motivo por el que Miles tuvo tan mal recibimiento en su primera aparición en los cómics. Pero a mí realmente me da igual siempre y cuando hagan algo bueno. Y en este caso, lo lograron. Esta chica es carismática y su amistad con Miles se siente auténtica. Además, el pasado que tienen juntos y cómo se va desarrollando ella, la vuelven una buena e interesante adición. Después hay un momento estúpido cuando Miles va a ayudar a su tío como Spider-Man. Y él le dice que sabe su verdadera identidad. ¿Cómo lo supo? Cuando te vi con esos fugazos. Esos amagos a los lados. Me recordaron cuando jugábamos al baloncesto con tu padre. Eras rápido. Y ahora aún más. Más forzado imposible. En serio. Esa es la cosa más estúpida que escuché. Si lo iban a hacer tan básico, podría haber dicho otra cosa como... Reconocí tu voz. Al menos es más entendible que haberlo reconocido por sus movimientos. Después de eso, tenemos un momento que busca ser nostálgico. Pero como a Finn la conocimos por poco tiempo y a su hermano no lo conocemos de nada, el momento no te llega. Anteriormente les había dicho que el villano era simple y bla 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 bla. Pero no les conté que es la cabeza de Rockson. Una empresa malvada. Cuestión que el hermano de Finn trabajaba con Rockson. Y un día hizo un coso inestable llamado New Form que los podía matar a todos. Pero el malo no le dio bola y lo quiso usar igual. Así que Finn y su hermano trataron de pararlo, lo que terminó en la muerte de él. Por eso mismo ella se termina convirtiendo en Tinkerer. Una anti-heroína que busca acabar con la compañía. Esta historia deja en claro que el hermano era solo un elemento narrativo. Él es su razón para luchar. Y no me malentiendan. Es una razón bastante buena para crear un paralelismo entre Mice y Finn. Si él hubiese buscado venganza, entonces sería igual que ella. Alguien a quien no le importa matar a los que se interponen en su camino. Ahora, ella está bien lograda. Pero su hermano, para nada. Se nota que solo sirve para morirse. No es un personaje interesante. Tiene su carisma, pero no importa ya que sabemos en todo momento que está muerto. Su utilidad termina siendo la misma que la del villano. Hacer avanzar la trama. Pero hay un personaje que a pesar de estar muerto, sigue teniendo su presencia e importancia. El padre de Mice. Como su muerte dejó al chico traumado. Su madre está postulándose para... No sé, ¿intendente? El punto es que ella está en un escenario dando una conferencia. Esto agita a Mice ya que le recuerda el día en el que perdió a su padre. A pesar de que no está pasando nada, no soporta ver a su madre ahí. Tiene miedo de que en cualquier momento algo pueda pasar. De la nada empieza una batalla entre Roxxon y el equipo de Tinkerer, los Underground. La pelea sigue hasta un puente donde Tinkerer quiere robar el New Form. Pero nada más llega a errar una muestra porque Mice intenta detenerla. Ahí descubre que Finn y en un descuido con sus poderes termina destruyendo las otras muestras. Lo que ocasiona una explosión enorme. Esta secuencia es perfecta porque dejan en claro que Mice tiene mucho por aprender. Que va a cometer errores más y más grandes cada vez y va a tener que aprender de ellos. Porque como dijo Peter... Oye, llevo en esto 8 años sin refuerzos y no te haces ni idea de la de veces que la he pifiado. Pero así es como se aprende. Y eso hace. Todo esto es su culpa pero no se va a rendir. Va a dar hasta su último aliento para salvar a la gente. Después de eso es amenazado por Roxxon y se activa su poder de camuflaje. Lo que le permite escapar. Al otro día el pibe está superado por la situación. Y no sabe qué hacer. Ahí es cuando entra Gang a consolarlo. Ya sé que de él no hablé y es porque sí. Está bien adaptado. Pero siento que de alguna forma no encaja. No sé. Él arranca sabiendo que Mice es Spiderman y después su participación pasa a ser casi secundaria. Se ve opacada por los demás personajes. Por esta razón es que en parte no me gusta a Finn. Porque se lleva gran parte del rol de la mejor amiga cuando este rol solo lo debería de ocupar Gang. Es raro tenerlo como su informante ya que lo hace sentir más como un compañero que como un amigo. Y en este momento donde él quiere consolarlo entra la madre de Mice opacando aún más al pobre Gang. Pero vamos con Ryo. Cuando ella entra con un yeso y dice que todavía va a seguir en campaña. Mice le dice indirectamente que renuncie para que después pase esto. Dije que lucharía por mi hogar. Y lo haré. Pero podrías... Haber muerto. Nuestra familia nunca se rinde. Ya lo sabes. Hay una cosa que hizo buena Into the Spider-Verse y es una de las razones por las que sigo leyendo los cómics de Mice. La historia no es solo Mice Morales viviendo una doble vida como Spiderman. Sino que también es sobre familia. Mice no solo quiere hacer sentir orgulloso a Peter. También quiere honrar la memoria de su padre. Quiere que su tío deje de verlo como un niño. Quiere hacer del mundo un lugar más seguro para su madre. Pero Mice es un chico de barrio. Su familia está donde él está y por ende todos y cada uno de sus vecinos son familia. Cuando su madre le dice eso, Mice reacciona y se da cuenta de que no puede seguir dándole vueltas al tema. Finn también es su familia y sea buena o mala, tiene que ayudarla. Cuando dices Spiderman, siempre hablas del otro. Tú eres Spiderman. Puedes arreglarlo. Ahí es cuando Mice y Gank tienen un montaje musical donde crean el espectacular traje que va a usar durante el resto del juego. Después lo llama Peter para funcionar de alivio cómico, pero también dice que quiere volver a ayudar. Ahí es cuando Mice le dice que no, que él puede. Después de eso descubre toda la historia de Finn que ya les conté y va a parar a Rockson donde se encuentra con el tío Aaron vestido de Prowler. Ahora es la parte donde hablo de él. Al principio me pareció una decisión innecesaria ya que su inclusión fue demasiado forzada, pero a lo largo del juego va revelando partes de su historia. Él era muy cercano a su hermano, estaban creando música juntos, pero Aaron se convirtió en un ladrón y Jeff no quería seguir ese camino, por lo que se separaron. Y cuando él murió, Aaron se dio cuenta de que se estaba alejando de su familia, así que ahora quiere acercarse a Mice porque lo ama y no quiere perderlo. Por eso mismo quiere sacarlo de Rockson, pero Mice es tan testarugo como su padre y Aaron decide ayudarlo a su manera. El chico intenta usar su choque venenoso para hacer explotar la máquina, pero acá hay un problema. Cuando utiliza mucho ese poder se junta mucha energía en su interior y eso lo convierte en una bomba de energía que cuando explota lo deja muy cansado y adolorido. Estoy como si me hubiera caído de un avión. Mice utiliza su amistad con Finn para convencerla de que lo deje entrar en los underground. Después de que averigua las locaciones de sus bases va a buscar el new form como Spiderman, pero ella lo encuentra y empiezan a pelear. A él no le queda de otra, o se revela o lo matan, así que le dice quién es. Después le dice al tío Aaron que va a juntarse con ella en una iglesia donde va a convencerla de que pare, pero está empeñada en terminar lo que su hermano empezó. En un momento tienen una conversación de cuando fueron a un concierto en esa misma iglesia. La verdad creo que estas conversaciones son muchísimo más naturales y crean más cercanía entre ellos que esos flashbacks innecesarios. Son atacados y secuestrados por Rino que los lleva a Roxxon donde torturan a Miles. Esto despierta su explosión de veneno y terminan escapando. Mientras se escabullen por el lugar aparece Aaron con el malo y mientras conversan nos enteramos de que el hombre había vendido a la chica para que dejaren en paz a Miles. Esto hace que Finn se enoje porque piensa que Miles fue quien la vendió. Un ratito después Miles descubre que si ella destruye el New Form también va a terminar destruyendo toda la ciudad, pero no le escucha porque está enojada. Entonces lo recaga a piñas y Miles vuelve a casa destruido. Ahí es cuando Rino descubre que su hijo es Spiderman. Siento que a esta escena le faltó dramatismo. Pasa todo exageradamente rápido y ella lo acepta como si nada. Pero hay un momento donde le dice lo que significa ser un héroe y la cámara se mueve para dejar ver una foto de su padre. Dando a entender que la opinión de la madre es la misma que tendría su padre. Después hay una escena con Gunn que medio me molesta, ya que Miles le agradece por estar ayudándolo y pide que siga buscando información. Es como si trataran de recordarte que es el mejor amigo y no solo el pie de la info. Después Aaron secuestra a Miles porque no quiere que arriesgue su vida. Entonces te empiezan a discutir porque no puede impedir que sea Spiderman. Esta escena está mejor llegada que la revelación ante la madre. Porque acá el diálogo y las reacciones son naturales. Aaron va a proteger a su sobrino. Si eso involucra a secuestrarlo, bueno... Mierda Miles, no te perderé también. No voy a dejar morir a nadie, solo para salvarme yo. Me encanta que en esta pelea Aaron se pone cada vez más rudo. Va a recagarlo a trompadas si es necesario, todo con tal de mantenerlo a salvo. Pero Miles piensa igual, quiere salvar la ciudad y nadie se lo va a impedir. Tú y yo, odiándonos. Es lo que pasó entre tu padre y yo. No quiero que se repita. Yo tampoco. No puedo ser la persona que quieres que sea. No puedo esconderme cuando me necesitan. Tengo que estar a la altura. Spiderman va a asegurarse de que Aang, su madre y el resto de los vecinos estén bien. Ahí es cuando aparece Aaron que, inspirado por las palabras de Miles, va a quedarse para protegerlos. Después el chico va a parar a Finn e intenta explicarle que va a destruir la ciudad. Pero ella no escucha e intenta matarlo para que no se meta. Ahí las cosas empiezan a salir mal y reacciona. Pero termina cayéndose del edificio. Entonces en una escena claramente inspirada en la muerte de Gwen Stacy, la salva y caen al piso. Los dos quedan en mal estado, pero Miles se levanta y utilizando su descarga de energía, destruye la máquina. Recordemos que mientras más use, más posible es una explosión. Los vecinos se están acercando. Miles aguanta lo que puede. Entonces a Finn se le ocurre utilizar sus botas para salir volando con él y que explote en el cielo. Esta escena me pareció ridícula más no poder. Busca ser emotiva, pero no. Ella pudo haberlo tirado al aire y alejarse para dejarlo explotar. Tenerlo en brazos mientras explota me parece medio estúpido porque ella ya vio que no lo mata. Solo lo desmaya. Entonces llevarlo tan alto va a hacer que caiga y se haga mierda contra el piso. Está bien, eso nos pasó hace unos minutos cuando la salvó. Pero de igual forma, no hay necesidad de sacrificarse. Es simplemente estúpido. Pero nada es tan estúpido como Miles cayendo de semejante altura y sobreviviendo como si nada. El pibe se pone a llorar por haber perdido a su amiga. Está sin la máscara. Todos sus vecinos lo están viendo. Pero no le importa. Ahí aparece la sorda que les dije antes y le alcanza su máscara. Esta escena me encanta porque me recuerda aquella escena del tren en Spiderman 2. Todos los vecinos poniéndose de pared mientras él aprovecha para irse simplemente hermoso. ¿Quién es? ¿Ese? Es nuestro Spider. Después del tío Aaron le da a la policía información del malo y se lo llevan presos a los dos. Tenemos una secuencia genial de Miles caminando tranquilamente por el barrio mientras habla con la gente. Cerrando el juego como empezó. Y terminamos con ambos Spiderman conversando. Roxxon hizo esto aquí porque para ellos sobramos. Creo que nuestro trabajo es garantizar que no actúen impunemente. Lo añadiremos al juramento de Spiderman. Para concluir, me gusta Miles y su desarrollo, pero los demás terminan fallando en algunos momentos. Hay personajes y secuencias que sobran, aunque todos destacan en una cosa. Tienen personalidad. Al final del día es una buena e interesante historia. Si tuviera que puntearla, y recuerden que solo hablo de la historia, le daría un 7 de 10. Podían hacerlo mejor, pero al menos hicieron algo decente. Y con eso, me despido. Eso es todo, amiga.